En la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia tenemos inscripciones abiertas hasta el próximo 10 de junio. Contamos con una amplia oferta de programas académicos para que quienes deseen estudiar con nosotros logren hacer realidad sus sueños con educación superior de calidad. Actualmente tenemos cuatro facultades, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, la Facultad de Administración y la Facultad de Ciencias de la Salud, con un total de 16 programas académicos. Colegio Mayor es una institución acreditada en alta calidad, con alta trayectoria en el sector educativo y que aportará lo mejor para el crecimiento profesional de sus estudiantes. Pueden encontrar más información en nuestra página web www.colmayor.edu.co Colegio Mayor de Ciencias Sociales y Educación y Educación, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación y Educación y Educación y Educación. Gracias.